Vamos a hablar del motochorro colombiano. Ustedes recordarán este motochorro de nacionalidad colombiana que quedó libre después de darle una probation por 700 pesos. Bueno, a partir de esto, aquí en Café de la Tarde, hablamos con el titular de Migraciones, hablamos de Horacio García. Él en aquel momento dijo que se iba a pedir su expulsión de la Argentina. Lo cierto es que esto lo estaba haciendo público, lo estaba anunciando. Vamos a recordar ese momento. Con toda esta publicidad que ha sido el caso, ¿no tiene miedo que mañana no lo encuentren por ningún lado al ciudadano colombiano? Es un riesgo que se corre. Yo llevo 37 años en la función pública. Las personas que delinquen muchas veces toman actitudes de delincuentes. Y a los delincuentes hay que buscarlos y deportarlos. Así que es una tarea policial que la van a hacer cuando le demos la orden para llevarla a cabo. O sea, ustedes mañana piden al juzgado con tendencia administrativa la detención y expulsión. Nosotros le pedimos la retención. Retención. Ellos no otorgan la retención. Ahí la policía ya tiene automáticamente la orden para salir a buscarlo, detenerlo y después reconducirlo a su país. Que esto es simplemente lo que significa una expulsión. Que continúe su vida en un lugar donde no rompe el contrato de confianza. Acá rompió el contrato de confianza y los argentinos no queremos que rompan la convivencia pacífica. Ahora, siendo que rompió el contrato de confianza y esta exposición pública que ahora tiene, y de hecho lo puede estar escuchando usted mismo decir que mañana ya lo van a salir a buscar para expulsarlo, ¿no se le está dando un aviso de alguna manera? Es parte del sistema. Es decir, evidentemente la persona puede tomar sus recaudos. Si se sigue comportando como un delincuente, tendrá que eludir la acción de la justicia. Bueno, lo cierto es que no encuentran a este ciudadano colombiano para expulsarlo. Chicho Gabriel de Nicola está aquí con nosotros, se suma a la mesa junto a Cecilia Devana. Chicho, lo hablábamos hace muy poquitos días con el título de Inmigraciones, ¿no? Bueno, el jueves pasado hablábamos con Horacio García, director nacional de Inmigraciones, sobre la posibilidad de que Stevens, jurado Mora, el ciudadano colombiano de 25 años, que había recibido el beneficio de la probation, o sea, de la suspensión del juicio a prueba, a cambio de resarcir con 700 pesos a la víctima del robo. Hablábamos de eso justamente con García, diciéndole, a esta altura... Se está anunciando. Se está anunciando y no lo va a encontrar. Y bueno, él había dicho que era uno de los riesgos que se corría, y se está corriendo ese riesgo porque ahora que ya está todo dado para su expulsión, que ya la apelación fue desestimada y el fuero contencioso administrativo desestimó esa apelación y el gobierno va adelante con la expulsión, no se lo puede encontrar, está la policía de la ciudad, detectives de la Fuerza de Seguridad Porteña, tratando de dar con el paradero de este ciudadano colombiano para expulsarlo del país. Hasta hoy a la tarde, hasta hace un rato, todavía no había sido podido concretar la ubicación de esta persona que el gobierno quiere expulsar. Lo primero que uno piensa también es si realmente se va a poder localizar a esta persona, ¿no? Porque hay muchísimas urgencias anteriores a poner a disposición las fuerzas para buscar y localizar a un motochorro en este caso. Sí, pueden pasar dos cosas. Puede ser que se presente espontáneamente en la ponerse a derecho y directamente a migraciones para ser expulsado, o cuando la policía lo encuentre será llevado a su país de origen. Veremos qué pasa, pero como decís vos, bien, Eleonora, la policía de la ciudad tiene que atender otros temas de urgencia, como es el delito de motochorros, que en un año creció un 3%, o sea, debería estar tratando de prevenir más hechos que buscando a este ciudadano colombiano. Ahora, sin ir más lejos, ayer hablábamos de un mismo delincuente con 9 hechos comprobados, más otros 11 que se le indicaban en meses anteriores o días anteriores. Estamos hablando de Leandro Bazán, un joven de 27 años, que está a la espera de un juicio oral y público, que va a comenzar a fin de mes el Tribunal Oral en lo criminal número 18, va a estar a cargo de esa causa, por dos hechos ocurridos en abril. Fue llevado a juicio por dos hechos cometidos en abril, si bien tenía más celulares que se presumen que eran robados, la justicia le pudo comprobar dos en abril. Después, en septiembre, lo detuvieron y le imputaron nueve hechos similares solo en tres horas. Solamente en tres horas. Bueno, y a pesar de eso, va a llegar al proceso en libertad. Se espera que para las próximas horas, mañana o el viernes, la Cámara del Crimen resuelva la apelación que hizo el fiscal Campagnoli, que apeló justamente el procesamiento sin prisión preventiva firmado por el juez Pablo Ormachea, que tenía el primer caso de abril, los dos robos en Palermo y en Núñez, y los nueve hechos en toda la ciudad. Ayer contábamos que empezó en Paraguay con Onel Díaz. En Palermo. Y terminó en Flores, el delincuente. En tres horas robó al menos nueve celulares, que son los que pudieron identificar a las víctimas, porque tenía dos teléfonos más. Ahora, volviendo al hecho del delincuente colombiano, es difícil ahora que se lo ubique. Más allá de que lo que se ha pedido es la expulsión de este hombre, tampoco él estaría prófugo. Esa no sería la figura, ¿no? Todavía no sería la figura. Seguramente, si no lo encuentran en las próximas horas, se ordenaría su detención. Por el momento, lo que se está haciendo es tratar de ubicar, retener y después ser expulsado del país.